Saludos cordiales a todos. Saludos cordiales desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde la Facultad de Educación de esta universidad, facultad responsable de la organización de estas conferencias, de este ciclo, de este curso correspondiente a la Cátedra Andrés Bello. Hoy vamos a hablarles de lo que supone otra cátedra, en este caso la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, como elemento, como factor aglutinador de educadores españoles, de educadores latinoamericanos. Para ello, les voy a presentar el esquema en la diapositiva que podrán visualizar, donde les haré una introducción, después hablaremos de la importancia que tienen las redes, las comunidades de aprendizaje, comunidades a las que ustedes están perteneciendo a lo largo del curso que están desarrollando durante estas semanas. Después les presentaré la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, sus siglas son CUEF, y las áreas de acción de esta Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Pasemos a la introducción. Fíjense ustedes que seguro que a lo largo de las conferencias que ya han podido escuchar, que ya han podido visionar, se les ha hablado de aspectos relativos a las tecnologías, aspectos relativos a la educación no presencial. Vean ustedes, quizás como elemento importante, que la base del conocimiento del mundo se viene doblando en los últimos años prácticamente cada dos, cada tres, cada cuatro o cada cinco años, según las áreas. No se doblan igual los conocimientos correspondientes a ámbitos de la historia, por ejemplo, que conocimientos correspondientes a las tecnologías. Pero se dice pronto que algunos de estos conocimientos cada dos años quedan duplicados. Por otra parte, cada día son publicados en torno a 7.000-7.500 artículos científicos y técnicos. Cada día, en esta Sociedad del Conocimiento. Los datos que se envían por los satélites de las órbitas terrestres podrían llenar, fíjense, en torno a 19 millones de volúmenes cada dos semanas. Y también otro dato relevante puede ser el de que los graduados de la escuela secundaria en los países desarrollados han sido expuestos a más información que sus abuelos a lo largo de toda la vida. Veamos algunas evidencias. En 1993 existían, eran los inicios de Internet, en torno a 50 páginas web. Hoy son más de 50 millones. Probablemente estemos en los 60 o 70 millones de páginas web. En 1998 utilizaban Internet 143 millones de personas. Hace pocos años, en 2002, los cálculos que teníamos eran de 700 millones. Un megabyte de memoria costaba pues algo más de 5.000 dólares al inicio de los años 70. Hoy, por 10 céntimos, se puede adquirir un mega de memoria. El transistor de un ordenador, por ejemplo, en los años 50 podía costar un dólar. En el año 96, que ya han pasado 11 años, costaba una millonésima de dólar. No puedo suponer lo que puede costar ahora. Más de la mitad de la población española, perdón, prácticamente más allá del número de habitantes que hoy cuenta nuestro país, España, más de ese número son los terminales de telefonía móvil, los terminales de teléfonos celulares que se hallan hoy en nuestro país. Vean en la siguiente diapositiva, para que se hagan idea de por dónde va la evolución, hacia dónde llega el progreso, hacia dónde va la rapidez en lo que son los medios de comunicación y de difusión. Fíjense que para llegar a 50 millones de personas, la radio tardó 38 años. Esa cantidad de 50 millones de personas, la televisión la alcanzó a los 13 años. Internet llegó a 50 millones de personas en sólo cuatro años. Son datos que yo creo que nos dan relevancia a todo este mundo de la sociedad del aprendizaje, la sociedad del conocimiento, la sociedad tecnológica, la sociedad digital. Más evidencias. Hoy el procesamiento de la información está, como bien sabemos, en los utensilios de la vida, en sus cocinas, en sus hogares, en los medios de transporte. Todo está digitalizado, tanto para extraer un bono, un billete, como para manejar los aparatos, los electrodomésticos, todas las tecnologías con las que hoy cuentan nuestros hogares. Las tecnologías han penetrado todo el tejido social. Han introducido cambios radicales en nuestros hábitos y costumbres. Fíjense que más del 50% de los conocimientos que hoy necesitamos no los aprendimos en nuestro periodo como estudiantes. Más de la mitad de lo que hoy venimos utilizando y necesitando no fueron aprendidos en nuestra escuela, en nuestros colegios, en nuestras universidades. Bien, hecha esta introducción, que yo creo que nos puede situar en lo que es el fenómeno real de las tecnologías de la información y la comunicación y la importancia que tienen en los comportamientos humanos, la importancia que tienen en la socialización, la importancia que tienen en los contactos entre las personas. Vamos a hablar precisamente de esto, de las comunidades. De las comunidades que en nuestro caso, en nuestro ámbito, vamos a dar un paso más para denominar las comunidades de aprendizaje. Bien, el esquema que les voy a hacer en esta parte de comunidades de aprendizaje va a ser que primero brevemente vamos a definir lo que son esas comunidades de aprendizaje para posteriormente hablar de las comunidades que se soportan en red, en internet, para dar un paso más y hablar de esas comunidades soportadas en red, pero cuyo objetivo es el aprendizaje, el intercambio de conocimientos y finalmente para plantearles el caso de la cátedra UNESCO como red, como comunidad de aprendizaje que hace de factor aglutinador de educadores españoles y latinoamericanos. ¿Qué son comunidades de aprendizaje? En general, comunidades de aprendizaje en general son aquellas que enfatizan la comunión, la unión común de los miembros que la forman en torno a un determinado tópico con el fin de experimentar nuevas o quizás menos nuevas formas de aprendizaje colaborativo para construir conocimiento. Ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, forman parte de una comunidad de aprendizaje porque tienen un tópico que es el que les ha reunido en torno a este curso. De alguna manera lo que queremos entre todos es aprender. La motivación ideal que a ustedes les impulsó a inscribirse en este curso fue la de adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes y además con un plus al que nos referiremos después, tener la posibilidad de compartir con una comunidad mucho más amplia a través de la red. ¿Qué se busca en internet cuando uno trata de formar comunidad con otros? Pues miren ustedes, fundamentalmente, ven en la diapositiva que desde mi punto de vista se pretenden satisfacer tres tipos de necesidades. Hay unas necesidades emocionales. ¿A qué nos referimos? Pues sin necesidades, cuando uno acude a la red y trata de buscar a otros, bien sea a través del chat, a través del foro, a través de la videoconferencia, a través de internet, a través de los contactos y las herramientas múltiples que hoy nos brinde internet. Pues miren ustedes, en el campo de lo emocional se trata de buscar identificación, se busca afinidad de intereses, a ver quiénes piensan, sienten igual que yo, sentido de pertenencia a un grupo distinto de los grupos físicos espaciales en los que nos movemos en nuestro ambiente físico espacial. Se busca también aceptación social, atención, que otros nos escuchen, si es posible que nos vean, reconocimiento, apoyo, es decir, una serie de elementos de carácter emocional que nos puedan hacer, en definitiva, más felices, que nos puedan hacer sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero también se busca otro tipo de satisfacción de otro tipo de necesidades, las de carácter profesional, las de carácter intelectual. Por ejemplo, hay gente que busca en esas comunidades la posibilidad de expresarse, para que otros les escuchen, otros les vean, otros les atiendan, enriquecimiento de ideas, buscan intercambio de información, de conocimiento entre culturas distintas, actualización, asesoría especializada, búsqueda e información especializada, programación, organización, asistencia a eventos, cursos, conferencias, etcétera. Cuánta es la gente que hoy, gracias a internet, gracias a las posibilidades que da la red, están satisfaciendo una cantidad de necesidades, en este caso de las que hemos hablado, las de carácter emocional, las de carácter profesional. Pero otros son más prácticos y buscan resolver, a través de la red, la comunicación inmediata, la comunicación económica y sin límite de interlocutores, los negocios, la promoción personal, institucional o de la empresa, la localización de bienes y servicios, los contactos con instituciones, los contactos con colegas, la inmediatez que da esa información y esa comunicación, a golpe de clic, que tenemos al otro lado inmediatamente a otra persona que puede estar a miles de kilómetros de donde nosotros espacialmente nos encontramos. Bien, esto es lo que se busca en internet cuando se pretende acercarse a alguna comunidad. Hablemos de las cibercomunidades. Mire, aunque no todo es real en las comunidades basadas en la red, basadas en internet, yo creo, a veces en la red hay cuestiones tan poco reales como las identidades falsas, por ejemplo. Yo les puedo asegurar, por el tiempo de experiencia que tiene uno moviéndose en estas comunidades, que estas comunidades no las podemos considerar como se les suele llamar habitualmente, comunidades virtuales. Desde mi punto de vista, no son comunidades virtuales. Si virtual lo contraponemos a real, podemos afirmar que no son comunidades virtuales. Si nos referimos a actividades y procesos que se desarrollan al margen de un espacio físico temporal y que se desarrollen a través de internet, sí estaríamos de acuerdo en denominarle comunidad virtual. Pero nos puede llevar a equívoco esa denominación de comunidad virtual. Por eso nosotros nos inclinamos por denominar mejor a estas comunidades que se mueven en internet como cibercomunidades, comunidades asentadas en el ciberespacio, en la red. ¿Cuáles serían las características que pueden tener este tipo de comunidades asentadas en entornos virtuales? Les señalo unas cuantas. Para que ustedes se sientan a gusto en una comunidad que está basada en la red, que está basada en internet, es evidente que esa comunidad es porque ustedes comparten, por ejemplo, objetivos comunes. Tienen ahí un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque esos objetivos, esas metas son iguales o similares a las de otros compañeros, compañeras que pertenecen a la misma comunidad. Hay una característica evidente que son las interacciones intensas y los lazos emocionales fuertes que se llegan a establecer en estas comunidades. No tenemos tiempo, pero yo les podría contar cantidad de anécdotas que ponen el vello de punta cuando se dice que en estas comunidades sólo se puede transmitir información, conocimiento. Yo les puedo a ustedes asegurar que a través de internet se llegan a transmitir también emociones, sentimientos, cantidad de situaciones y de anécdotas en los cursos que he tenido ocasión de dirigir pues desde prácticamente mediados de los años 90. La característica también de que en las comunidades se plantean una serie de actividades y una serie de recursos que se comparten entre los miembros de la comunidad. Existe apoyo entre los miembros de esa comunidad. Hay unas convenciones sociales, prácticamente nos expresamos en la misma lengua, hay unos protocolos de respeto a los demás, de utilización de determinado lenguaje, hay unas costumbres, etcétera. A esto podrán ustedes acercarse en cuanto tengan ocasión después cuando planteemos en esta misma exposición lo que es la comunidad, de la cátedra UNESCO de educación a distancia, donde existen unos protocolos precisamente de ese respeto mutuo, de esa forma de utilizar por ejemplo nuestra lista de distribución. Comunidad como característica la flexibilidad temporal y espacial. Esto es flexible, no es el aquí y ahora, usted puede intervenir ahora, puede intervenir después, puede aprender en un momento determinado, puede expresarse en un momento determinado. La confianza y respeto entre los gestores y miembros se tiene que establecer si no la comunidad no prospera. La voluntariedad de pertenencia. Cuando usted quiera, deja de pertenecer. Cuando quiera, puede pertenecer, si cumple los requisitos que lógicamente establece esa comunidad, si es que los tiene. La multidireccionalidad comunicativa. Nos comunicamos en todas las direcciones y también en un formato que podríamos denominar en una dirección vertical, en una dirección horizontal. La multidisciplinaridad dentro del tema de interés común. Hay un tema que es el tópico común, que nos reúne a todos, por ejemplo, en este curso. Básicamente, el título del curso. Pero, sin embargo, se están mirando muchos enfoques concretos de esas posibilidades de colaboración entre España y países hermanos de Latinoamérica. Y la libertad de expresión. La libertad de expresión, como digo, dentro de los cauces de respeto y dentro de los cauces, lógicamente, de ajustarse a los requisitos que la propia comunidad establece. Son, en suma, estas comunidades, grupos humanos. Lo que ustedes están formando en este curso es un grupo humano que se basa en los intereses, en las afinidades, en los valores personales que ustedes discuten y lo están haciendo. Contrastan pareceres, contrastan puntos de vistas e intercambian información a través de Internet en forma relativamente continuada a lo largo del tiempo y ateniéndose a unas determinadas reglas. Ustedes cumplen prácticamente todos estos requisitos dentro de esta comunidad configurada por este curso de la cátedra Andrés Bello. Vamos a dar un paso más. Hemos hablado de las comunidades de aprendizaje en general. Una comunidad de aprendizaje puede estar asentada en un entorno presencial. No hemos dado un paso más, es decir, comunidades, pero no espaciales o físicas, sino asentadas en entornos virtuales, cibercomunidades. Y ahora el tercer paso serían comunidades asentadas en entornos virtuales, pero para aprender. Ustedes que se forman muchas comunidades que son para hacer negocios, pues para intercambiar sobre los aspectos que ustedes consideren más oportunos, pero que no tienen la intencionalidad de que se intercambien conocimientos, aprendizajes, etcétera. En este caso damos el paso para hablar de las comunidades de aprendizaje en entornos virtuales o cibercomunidades de aprendizaje. Bueno, buena parte de las cibercomunidades, buena parte, que se reúnen hoy en torno a la red, desean fomentar el aprendizaje sobre un área o campo del saber concreto. Reflejenlo ustedes o reflejen lo que persigue la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que yo dirijo, que lógicamente el objeto es el estudio y reflexión sobre eso, sobre la educación a distancia. Se trata de generar, de compartir, de usar y de aplicar el conocimiento en un campo concreto. Serían estas a las que normalmente se les suele llamar comunidades virtuales de aprendizaje. Ustedes verán constantemente esta referencia, comunidades virtuales de aprendizaje. Bueno, yo vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista, son tan reales como las sustentadas en espacios físicos. A veces se conforman relaciones mucho más intensas que las que se pueden conformar en el espacio físico. Yo con esto no quiero decir que a donde llega un gesto, una sonrisa cercana y presencial o una palmada en la espalda, difícilmente puede llegar la máquina, puede llegar la red. Pero les he comentado antes que sentimientos y emociones se pueden transmitir y soy testigo de relaciones que se han fraguado, relaciones muy intensas a través de internet. Y ustedes verán con toda seguridad. Yo creo que por eso nos inclinaríamos a denominar a estas comunidades como comunidades de aprendizaje en entornos virtuales o cibercomunidades de aprendizaje. Bien, hecho todo este esquema que les he planteado a ustedes, sería momento de pasar a presentarles precisamente esta comunidad que conforma la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. No confunda, estamos en un curso de la Cátedra Andrés Bello, pero yo lo que represento, bueno, además de estar ahora representando a mi facultad como máximo exponente de este curso, soy además el decano de la Facultad de Educación. Bueno, pues en este caso yo les estoy hablando no como decano de la Facultad, que ya tuvieron ocasión de visualizar unas palabras mías en el acto de inauguración, sino que yo les hablo como titular, como director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Bueno, pues ahí ven ustedes las siglas que es de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Esas son las siglas de la Cátedra y ahí tienen ustedes la dirección electrónica donde pueden ustedes asomarse a todo lo que ofrece esta Cátedra UNESCO. El fin es promover un sistema integrado, por esto lógicamente estamos hablando de aglutinar, la palabra aglutinar iba en el título de esta exposición, de investigación, de formación, información, documentación, contraste, diálogo, debate en el campo de la educación a distancia. Cuando nos planteamos la posibilidad desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de formar una comunidad, nosotros nos hicimos varias preguntas a las que tratamos de responder. ¿Dónde la íbamos a ubicar? Pues lógicamente si la Cátedra UNESCO está en la UNED, pues la íbamos a ubicar en la UNED y parecía que lo más cercano era la Facultad de Educación. ¿Quiénes la formarían? Pues todos aquellos expertos, pensadores, que reflexionan, que estudian, docentes e investigadores, ocupados y preocupados por la educación a distancia. ¿Qué temas y actividades la centrarían? Pues todo lo que conforma las distintas dimensiones de la educación a distancia hoy. La teleformación, la educación virtual, enseñanza y aprendizaje abiertos, a distancia, todo lo que ustedes, el learning, que ahora es una expresión que no sé por qué tenemos que utilizar siempre las expresiones en inglés, el aprendizaje electrónico, que sería la traducción literal, bueno, la teleformación, todo lo que se refiere a las distintas dimensiones propuestas en las que se hace esa educación, esa formación en formatos no presenciales, serían motivo de estudio en esta Cátedra UNESCO. ¿Cómo se financiaría? Bueno, pues prácticamente, diríamos, no existe financiación. El director de la Cátedra UNESCO, que soy yo, pues no cuenta con financiación alguna, siempre que se considera que efectivamente la UNED, nuestra universidad, sí que pone a disposición de esta Cátedra UNESCO una beca. Es decir, trabaja con nosotros desde hace años una beca, un becario o una becaria, en función de los tiempos, para apoyar todo lo que ustedes, como digo, pueden visualizar en la web de esta Cátedra UNESCO. La Cátedra UNESCO de Educación a Distancia es un instrumento que facilita la colaboración, estamos hablando de redes, estamos hablando de comunidades, colaboración entre investigadores y docentes. Se proyecta, como decimos, a los países de lengua española y portuguesa, es decir, toda Iberoamérica, decirlo de alguna manera, es Iberoamérica nuestro punto de interés. Iberoamérica, hablamos, que son todos los países latinoamericanos de lengua española portuguesa, más España y Portugal. Vamos a hacer una breve historia, no les quiero con esto entretener, tienen unas diapositivas que va marcando la breve historia de esta Cátedra UNESCO, concretamente en el año 2000, es el año que me nombra UNESCO como titular de esta Cátedra. Comienza entonces la actividad formativa, el Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia. En ese año iniciamos esta experiencia pionera, se inició de hecho en el año 99 y fue pionero porque fue prácticamente el primer máster que ofrecía la UNED íntegramente a través de Internet, íntegramente a través de Internet. De ahí la cantidad de estudiantes, de alumnos, de participantes que eran la mayoría de ellos profesores de universidades latinoamericanas. Ese mismo año 2000 nació la web a la que hace referencia la dirección electrónica a la que antes aludíamos, con el Centro Iberoamericano de Recursos para la Educación a Distancia. En el año 2001 se inauguró, luego vamos a hacer mención brevemente a cada uno de estos componentes, se inauguró la lista de discusión cuedistancia. Es quizá a lo que yo le tengo más cariño, quizás por el impacto que tiene esta lista de discusión. La Cátedra UNESCO lanza también una nueva imagen a través de una nueva web, que es la que actualmente todavía se mantiene. En el año 2002 arrancó la red de estudiosos de la educación a distancia, REDI, y se inauguró la web del boletín electrónico de noticias de educación a distancia. En el año 2005 ese boletín, el BENED, se envía, además de tenerlo en la web, semanalmente a todos aquellos que están suscritos. Esta persona que les habla, Lorenzo García Aretio, se configura como nuevo director de la revista iberoamericana de educación a distancia, a la que haremos breve mención al final de esta exposición. La Cátedra además coordina proyecto, actualmente el proyecto europeo potentísimo de NetActive. En el año 2006 la revista electrónica, perdón, la revista iberoamericana de educación a distancia se ofrece además en formato electrónico, después le voy a dar la dirección electrónica para aquellos que de verdad ya se quieren acercar a artículos científicos relacionados con la educación a distancia, con todos sus ámbitos, con todos sus componentes. Y nace el nuevo curso de experto universitario de educación a distancia y formación virtual que hoy está en vigor. En el año 2007, actualmente, le hemos dado un nuevo formato electrónico al BENED, que lo enviamos por e-mail, como digo, semanalmente, y se prevé en este año, está cercano a ello, el nacimiento de un blog del BENED. Saben ustedes lo que son los blogs, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero es otra herramienta importantísima que hoy se viene, como sabemos, dejando muchísimo en los entornos de internet. Bien, ¿cuáles son las áreas de esta cátedra UNESCO de educación a distancia? Pues vean ustedes la diapositiva que les presento a continuación, esquemáticamente, ahí las tienen representadas. Áreas de formación, área de la lista de discusión, área de información, área de investigación y el centro de recursos y documentación. Vamos a verlos brevemente, en la historia breve que les he planteado ya les he hecho mención a ellos, pero vamos a hacer brevemente una mención a cada una de esas áreas. Área de formación. En el área de formación, les voy a presentar, les he hablado brevemente del Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia, que nació en el año 99 del siglo pasado y que terminó en el año 2006. Este fue un Máster Internacional con un impacto tremendo, con participantes de 32 países diferentes y que ya lo hemos concluido precisamente porque en la universidad se está planteando un Máster también de estas características, pero ya adaptado a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. Saben ustedes que la Convergencia Europea nos exige planteamientos nuevos. Hasta ahora en España no existían títulos de máster reglados, oficiales, a partir de, en breve, ya se han empezado a impartir algunos este año, se están ofreciendo desde las universidades maestrías o másters que ya son oficiales. Es decir, en nuestra universidad, antes, como saben ustedes, solo había titulaciones de diplomado universitario, licenciado universitario y doctor. A partir de ahora habrá solamente grado, o sea, grado universitario, graduado universitario, máster en la especialidad correspondiente y doctor. Se suprimen estas dos vertientes que había antes de diplomado y licenciado. Y estos, los dos, pasarán a denominarse en el futuro, bueno, ya se están diseñando estos planes de estudio, grado y el posgrado que estará formado por el máster y por el doctorado. Por eso el máster en enseñanza, aprendizaje abierto y a distancia, lo suprimimos el año pasado para adecuarlo a esas características y calculo que en un par de años podremos impartirlo de nuevo. Pero la catedral UNESCO, que tiene, debe tener, una acción concreta de formación, ha sustituido el máster por un curso de un año, el máster tenía dos años, un experto universitario en educación a distancia y formación virtual. Este curso ofrece una formación de excelencia en las prácticas más innovadoras de la educación en entornos virtuales y el aprendizaje en red. Pueden ustedes visitar también su página web. Desde la página principal de la catedral UNESCO hay un enlace, hay un link al experto universitario del que les estoy hablando. El experto tiene un enfoque muy práctico con el uso actual de todo lo que en educación a distancia es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y con una profundidad. Se tratan los temas con un argumento y con una base teórica sólida para que de alguna manera no se trate de dar unas recetas concretas, sino basada en argumentos, basada en teorías sólidas que ya están contrastadas por los estudiosos que se dedican al tema. Y esto está dirigido a contextos educativos de formación y a los ámbitos empresariales, que lógicamente formar los recursos humanos de las empresas, hoy nada mejor que hacerlo utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. En ese ámbito de la formación, la cátedra UNESCO de educación a distancia tiene otro programa, los programas de doctorado, que se vienen haciendo ya desde hace bastantes años, desde el año 88. Es la formación del tercer titular y desde aquí se ofrecen dos cursos dentro de ese programa de doctorado de teoría de la educación y pedagogía social. Hay una línea clara de investigación en nuestro departamento, porque yo además de ser decano pertenezco a un departamento de la facultad que se denomina teoría de la educación y pedagogía social y ahí históricamente hay una línea de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje abiertos y a distancia, E, A, A, D, como aparece en la diapositiva. Y como digo, estos cursos de doctorado ya son veteranos, desde el año 88 venimos ofreciendo este tipo de formación. Pasamos a otra área de la cátedra UNESCO de educación a distancia. Como les decía antes que yo le tengo mucho cariño. Es el área relacionada y dirigida a la lista, a la lista de distribución, a la lista de discusión cuedistancia. Así la denominamos. También se denomina CUE-L. La lista cuedistancia, saben ustedes que las listas de distribución son la base de las redes, son la base de las comunidades en entornos virtuales. Las listas de distribución, ustedes seguro que pertenecen a más de una lista de distribución, son esa posibilidad de buscar intercambio entre las personas, intercambiar conocimientos, informaciones, contrastar ideas, debatir. Para esto nació nuestra lista. Y miren ustedes que hoy, en el año 2007, cuando cumplimos nuestro aniversario, el 23 de febrero pasado, contaba la lista con 2.654 miembros, atención, activos. Es decir, que desde que nació la lista, en el año 2001, en la historia lo hemos ido viendo, desde que nació, hasta el momento actual, contamos con 2.654, que serían muchísimos más. Lo que sucede es que, por automatismo, que nosotros le ordenamos al software que se utiliza en la lista, se dan de baja inmediatamente todos aquellos cuyos correos son rechazados. No sé si tenemos ahora el límite entre 3 y 5 correos rechazados. Quiere decir que el correo que tienen no es fiable o que está saturado, entonces automáticamente les damos de baja. Es decir, que los miembros que aquí aparecen son realmente activos. Y fíjense que representan a 32 países diferentes. Esto sí que es una lista internacional. Y el número de mensajes que se ha generado en 6 años ha sido de 8.528. Y no pasa, porque la lista está moderada, ningún mensaje del tipo que se suele encargar, permítanme la expresión, otras listas. Decir, hoy te saludo, amigo mío, mire, a propósito que eres de Buenos Aires, voy a ir el mes que viene, déjame tu teléfono. Naturalmente estos mensajes son filtrados y no se publica ninguno. O aquel que dice, ah, qué bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que dices y no aporta nada más. Eso no se publica. No existe censura. Es decir, se pueden tratar todos los temas que en los objetivos de la lista, en todas las normas de la lista que ustedes pueden consultar en la web de la Cátedra Unesco de Educación a Distancia, están ahí todos los requisitos, todas las recomendaciones y no existe censura de ningún tipo. Ustedes pueden hablar de lo que quieran, siempre que cumpla el objeto de la lista, que es el estudio en torno a las diferentes formulaciones, a los diferentes componentes, elementos que configuran lo que está en el entorno de la educación a distancia de la enseñanza y el aprendizaje abiertos y a distancia. Se han generado, como digo, esos mensajes. Y miren ustedes, concretamente, los países que cuentan con más inscritos en la lista cuedistancia. Ven ustedes las barras más altas, no lo pueden apreciar bien quizás en la diapositiva. La primera de ellas pertenece a Argentina. La otra que tiene un volumen mayor es la correspondiente a España y la tercera que tiene una altura mayor es la correspondiente a México. Pero también están bastante destacadas Colombia, Perú, Brasil, está también bastante destacada Chile, Cuba tiene también bastantes miembros, Ecuador tiene también bastantes miembros, República Dominicana tiene también bastantes miembros. Y bueno, ahí verán ustedes el juego de países, la realidad es que son 32 en total. Hay otros países ya un poco más alejados de lo que pueden ser nuestros intereses iberoamericanos, que cuentan con unos poquitos miembros, en algunos casos con dos o tres miembros. Pero hasta 32 países, como les digo. Pasamos a otra de las áreas, el área de información que conforma esta red, esta comunidad en torno a la Cátedra Unesco de Educación a Distancia. Aquí nuestro buque insignia es el boletín electrónico de noticias de educación a distancia. El objetivo de este boletín es transmitirles a ustedes información y difundir las noticias de educación a distancia que se extraen de los medios electrónicos de comunicación social. Es decir, se revisan esos medios electrónicos, se extraen las noticias que consideramos pueden ser de interés para la gente a la que les interesa esto de la educación no presencial, de la educación a distancia, y se las resumimos a ustedes y se las ofrecemos en nuestro sitio web. Vean ustedes una imagen de nuestro boletín electrónico y ahí tienen ustedes la dirección web. Si acuden ustedes a esa dirección, uned.es barra vened, verán ustedes el boletín en formato web. Y ahí tienen ustedes la posibilidad de pulsar para suscribirse a ese boletín. Para suscribirse a este boletín no se exigen requisitos previos. No lo he dicho antes, para formar parte de la lista juez distancia se exige, bueno, lo tienen ustedes, lo pueden leer los requisitos que se exigen, pero fundamentalmente hay que ser titulado universitario y hay que tener una preocupación o estar ocupados o muy preocupados, muy interesados en el campo de la educación a distancia. Pero para recibir el boletín basta, insisto, con que acudan ustedes a esta dirección y ahí se les recomienda, hay un botoncito que dice para suscribirse y pueden ustedes suscribirse y pueden suscribir a sus amigos y entonces recibirán semanalmente ese resumen de noticias en su correo electrónico relativos a la educación a distancia. Vean ustedes que en la siguiente diapositiva hablamos de que se consultan en torno a 60 medios digitales a la semana, 60 medios de comunicación que son electrónicos y que, perdonen ustedes, esto es un fallo de lo que supone la tecnología. Había olvidado desconectar mi teléfono móvil y esto es una disculpa tremenda que les tengo que hacer. Disculpas mil, por favor. El número total de miembros inscritos en el boletín electrónico de noticias de educación a distancia a fecha del 23 de febrero son 3.195. Todos ellos, igual que les dije antes en la lista, activos, porque rápidamente se dan de baja aquellos cuyos correos electrónicos son rechazados entre tres y cinco ocasiones. El número de noticias encontradas en estos cuatro años han sido más de 5.000. Tienen ustedes ahí toda la referencia y todas ellas, salvo aquellas que estén muertas en los medios de comunicación de que tratan, todas ellas pueden ser consultadas actualmente, insisto, a no ser que el medio de comunicación la haya ya desconectado del enlace correspondiente. Es decir, que tienen un historial de información relativa a todo lo que está en el entorno a las tecnologías aplicadas al mundo de la educación tremendamente amplia. En la siguiente diapositiva, en ese gráfico de torta, verán ustedes que el 37% de los miembros que reciben el BENED son españoles, pero el 81% son residentes en países de Iberoamérica. Tienen un gráfico en la siguiente diapositiva, un gráfico de barras, en el que verán ustedes los países donde más inscritos, más suscriptores tenemos del boletín electrónico. Está España, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, El Sablador, Ecuador y así hasta los más treinta y tantos países que forman parte de esta comunidad que recibe el boletín todas las semanas. Y en la siguiente diapositiva, en otro gráfico de tarta, verán ustedes también, lo pueden ver con detenimiento, aunque la imagen puede quedar pequeña, los apartados en los que hemos inscrito fundamentalmente esas noticias y de dónde hay más noticias. Verán ustedes que sobre learning hay en la tarta esa que se les presenta un amplio número de contenidos. También tienen ustedes internet y cultura como muy destacado, tanto uno el que he dicho antes como el de ahora, por encima uno el 19,75 y el otro 17,92, quizás los ámbitos de los que más noticias se generan, pero tienen ustedes otros ámbitos que nada más, como digo, con suscribirse al boletín tienen ocasión de poderlo ir comprobando. Pasamos a la siguiente área, la de investigación. En el área de investigación les voy a presentar brevísimamente un proyecto en el que estamos empeñados desde hace más de un año, el proyecto COSIPEDAL, lo ven ustedes en la parte baja de la diapositiva, COSIPEDAL, que las siglas esas se refieren al título que le damos en esta diapositiva, Concepción, situación y prospectiva de la educación a distancia en América Latina. Y por eso estudiamos en este proyecto nada menos que qué concepción se tiene sobre la educación a distancia entre los expertos de América Latina, cuál es la historia de la educación en los distintos países de América Latina, cuáles son las tendencias de la educación a distancia en América Latina, qué universidades latinoamericanas con programas a distancia existen, cuáles son las perspectivas institucionales respecto a lo que hacen esas instituciones sobre educación a distancia, hacer un estudio prospectivo de cuál será ese futuro de la educación a distancia y hacer unas propuestas de mejora de instituciones y programas. Vean ustedes en la siguiente diapositiva que este proyecto de investigación, que está costando porque no cuenta con subvenciones, aunque sí está auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos, por la UNESCO, por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, por la Unión de Universidades Latinoamericanas, por el Consorcio Red de Educación a Distancia, por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y por Virtual Educa. Y ahí tenemos ahora mismo los tres proyectos que más avanzados tenemos. El CEDAC, Concesión de la Educación a Distancia, el TEDAL, Tendencia de la Educación a Distancia y el EDAL, Historia de la Educación a Distancia en América Latina. Y como proyecto estrella que estamos desarrollando, este sí con una fuerte subvención, es el proyecto NetActive. El proyecto NetActive se trata de un proyecto para la transferencia de créditos en educación a distancia de carácter virtual. Es una investigación, como digo, un proyecto europeo muy potente del proyecto Erasmus Mundus y en la siguiente diapositiva, en el mapa que les presentamos, ven ustedes los centros que estamos participando. El proyecto lo está coordinando la UNED, tengo el honor de dirigir este proyecto NetActive, tiene una duración de dos años y calculamos que allá por el mes de noviembre, que es su parte final, podrá estar disponible la posibilidad de que se puedan realizar, como vemos en la diapositiva siguiente, másters europeos a distancia en terceros países, es decir, por miembros residentes en países, sobre todo con el énfasis especial en América Latina, que puedan realizar másters oficiales en Europa ya con los créditos nuevos del sistema europeo, del espacio europeo de educación superior, los celibres créditos que ustedes habrán escuchado, ECTS. Y bien, ya terminamos con la última área de la CUED, el área de documentación. En el área de documentación, bueno, les pongo ahí una imagen más amplia que tienen ustedes de la web de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Se trata de un centro de recursos para la educación a distancia, la dirección es uned.es barra web. Y este centro es el órgano de expresión de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Y ya finalmente, en esta web aparecen todos los buscadores relevantes hoy existentes en Internet. La procedencia de las visitas la tienen ustedes en la diapositiva siguiente. 90 países diferentes acceden normalmente a este centro de recursos. La web cuenta con más de 1.000 archivos, 500 imágenes y en torno a 12.000 hipervínculos. Y ahí, pues, tienen ustedes una relación fundamentalmente a lo que nos dedicamos. Hay un Java de noticias con recomendaciones de los documentos más relevantes. Tienen ustedes cantidad de páginas de documentos relativos a la educación a distancia, aquellos que estén interesados en la tutoría, en las plataformas virtuales, en la evaluación en la educación a distancia, en los recursos en educación a distancia, ámbitos de formación de la Cátedra UNESCO, entornos y plataformas, asociaciones de educación a distancia, los congresos y eventos. Por ejemplo, la página de congresos y eventos es una de las más actualizadas a nivel internacional. Ahí pueden ustedes acudir con frecuencia a ver qué congresos, qué seminarios, qué jornadas se celebran en el ámbito internacional relacionados con la educación a distancia. Las instituciones y centros, las bibliotecas, todo lo referente a internet relacionado con la educación, educación y formación, colaboración. Realmente, tienen ustedes prácticamente todo aquello que les pudiera interesar, si es que alguno está de verdad, siente algún impulso y algún interés hacia la educación a distancia. Y ya termino simplemente con esta diapositiva relacionada con la revista iberoamericana de educación a distancia, la RIEZ. Esta revista importante. Yo les invito a que la visiten. Y vuelvo a repetir, si algunos de ustedes tienen mucho interés sobre la educación a distancia, aquí van a encontrar cantidad de artículos, de trabajos científicos, porque este es el órgano de expresión de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia. Aquí se difunden esos trabajos científicos en el ámbito de la educación a distancia. Comenzó a publicarse en el año 88. Tiene una periodicidad semestral, se edita en doble formato, en un formato impreso, que les puede llegar a todos los que estén suscritos, y en un formato electrónico que ustedes pueden visitar. Tienen ustedes ahí la dirección electrónica en la diapositiva correspondiente. La revista está editada por la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador y está dirigida por esta persona que les abra, que es el director de la revista y a la vez director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Es decir, la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia ha encargado la dirección de la revista a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Pueden ustedes, como digo, visitar su sitio web. Y ya mis queridas amigas, mis queridos amigos, solamente me queda invitarles formalmente a participar en este grupo humano distinto del que ustedes configuran, de la Cátedra Andrés Bello, el grupo de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que es una comunidad de aprendizaje en entorno virtual. Cada uno que participe, pues al nivel que le esté permitido, que pueda o que desee. Mis queridas amigas y amigos, muchas gracias, que tengan ustedes mucho éxito en este curso, que de alguna manera tengo cierta responsabilidad en él a ser decano de la facultad que lo ha acogido. Muchos éxitos a la Cátedra Andrés Bello, muchos éxitos al curso patrocinado por esa Cátedra Andrés Bello y la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia está a disposición de todos. Gracias. 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 Gracias.